hola qué tal cómo estás esperemos que te encuentres muy muy bien pues en esta ocasión tenemos el unboxing el desempaquetado del honor 9x un equipo con una pantalla full view de 6,59 pulgadas una cámara triple de 48 megapíxeles una batería interna de 4000 miliamperios esta versión es de doble nano sim o como le llaman dual sim es una configuración de 6 gigas de ram 128 gigas de almacenamiento ahí podemos ver que es el honor 9x con las configuraciones y especificaciones podemos ver aquí el ahora sí el logo de la marca el modelo alguna imagen ilustrativa más etiquetas códigos de barra aquí pues vamos a invocar a nuestra amiga la navaja para que nos apoye en cortar estas cintas y bueno pues déjame de contarte que este equipo como te comenté es un equipo de triple cámara 48 megapíxeles 8 megapíxeles ultra gran angular y 2 megapíxeles para el sensor de la profundidad podrás grabar con él hasta 1080 a 30 y 60 cuadros por segundo la cámara de selfies es una cámara motorizada una cámara pop-up de 16 megapíxeles y bueno pues hemos sacado aquí él el equipo que viene una bolsita encontramos una cajita donde vamos a encontrar pues lo que es una funda una funda transparente manuales también nos vamos a encontrar unos audífonos manos libres aquí tengo en mi mano los manuales que por cierto a diferencia de otros canales siempre te digo échale una leída no está por demás sacarle más provecho conocer tu dispositivo saber todo lo que puede hacer tu dispositivo y todo lo que puedes hacer con él bueno pues aquí incluye un cable de datos un cable de un lado un extremo usb tipo c y del otro extremo usb normal vamos a encontrar nuestro cubito de carga un cubito pues normal es de 10 watts un cubito pues es estándar y bueno pues algo que también me gustó mucho es que pues te incluye humanos libres siempre está pues por demás pues nunca está por demás tener humanos libres esto por si andas en la calle y bueno para que no expongas no te expongas con tu equipo y te pase algo pues mejor cargar esos audífonos los escondes bien te los pones y puedes platicar todo lo que quieras y bueno pues algo que me llamó el acabado la atención es el acabado aparece una equis y aquí con los rayos del sol podemos ver cómo se cómo se ilumina cómo tiene ese efecto la parte trasera la tapa trasera del honor 9x ahí podemos apreciar el sensor de huellas dactilares en la parte posterior el módulo de las cámaras que está alineado a uno de los extremos del de los del teléfono y bueno pues tenemos aquí este sticker donde nos vamos a encontrar pues los puntos relevantes los famosos highlights del dispositivo del honor 9x como es la pantalla de 6,59 pulgadas casi 6.6 128 gigas de almacenamiento 6 gigas de memoria ram y bueno pues vamos tenemos aquí nuestra mano la funda vamos a ponerle la funda y bueno pues viene siendo pues todos los elementos que incluye todos los accesorios que incluye el honor 9 x ya te contaremos nuestro día a día y bueno pues vamos a encenderlo y vamos a configurarlo y bueno pues si te gustó este contenido de este vídeo pues dale un súper poderoso un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad y cuéntanos qué juegos quieres que probemos en el honor 9 x comenta aquí abajo en el cajón de los comentarios que tengas un excelente día pastel a súper chido en donde quiera que estés cuídate como siempre y nos vemos en un próximo vídeo adiós